Mi nombre es Abraham Sánchez, Sebastián Mede y Carlos Montedal. Y el tema de nuestro proyecto fue... Religiones y Relaciones Sociales. Y este es nuestro proyecto. No importa cuáles sean las religiones, te guían a cumplir con las leyes sociales, como respetar a tu prójimo y evitar que no comites ningún delito. Por ejemplo, los católicos siguen los 10 mandamientos que son respetar a otros y, por ejemplo, no robar. Y eso se relaciona con las relaciones sociales porque la religión afecta cómo actúas. Para la encuesta decidimos tener tres preguntas. La primera pregunta fue, ¿crees que la religión afecta las decisiones de la gente? 27 personas dijeron que sí, mientras las otras 15 dijeron que no. Para la segunda pregunta preguntamos, ¿perteneces a una religión en específica? 31 personas dijeron que sí, mientras las otras 11 dijeron que no. Para la tercera y última pregunta, miramos cambios en los números. De esas 31 personas que dijeron que sí, los números bajaron a 19. Y la pregunta era, ¿frecuentemente asistes a una iglesia? Lo que miramos aquí es que, mientras gente sí tiene una religión en específica, no son muy activos en la comunidad. En esta caricatura podemos ver que se trata de un chico que es como un delincuente. Aquí en este primer cuadrito se está robando una televisión junto a un mal compañero. En la segunda aquí, su mamá lo está regañando, diciéndole que debería ir a la iglesia. Aquí podemos ver que ha existido todo un mes de ir a la iglesia. Y luego aquí vuelven sus malas influencias en esta, ofreciéndole alcohol. Él, porque ya sabe más de la vida, acerca de la Biblia y su religión, es lo que lo impide hacer estas malas decisiones. Y aquí podemos ver que finaliza con su... Y aquí podemos ver que finaliza con su conciencia limpia y buena, porque decidió no hacer esa mala decisión. Padre, ¿cuál es su meta de cambiar a la gente y dar una buena vista? Bueno, mi plan a corto y largo plazo es tener más jóvenes dentro de la iglesia, entre los 18, 36, 37 años, porque a esa edad los jóvenes son más difíciles en el mundo. Entonces, esos hay que capturarlos, hay que tenerlos aquí, porque ellos son el hoy del mundo. Muy bien, y la última pregunta es, ¿usted por qué decidió ser padre? Porque es un llamado que Dios le hace a uno. No se da cuenta uno cuándo, en qué momento siente la inclinación a ser sacerdote. Es un llamado muy sigiloso de parte de Dios. Pone los medios y uno cae atraído por esos medios que él pone en la vida de uno. Y se acerca más, conoce más, le gusta los estudios, etc. Y esa fue mi razón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya está. Hola, buenas noches. Estamos con Rafael Rodríguez. Eres líder de un grupo juvenil religioso. Y hace poco hablaste con unos jóvenes acerca de Dios. Y te vamos a hacer unas breves preguntas. La primera pregunta, ¿cómo crees que la religión afecta a la gente en sus acciones y decisiones? Yo pienso que si en verdad conoces a Dios, que vas a pensar antes de que actúes y Dios te cambia la manera de pensar. Y si en verdad conoces a Dios, Dios te va a ayudar para que tú también trates de ayudar a otra gente. Es mi manera de hacer. Muy bien. La segunda pregunta, ¿tú por qué decidiste hacer el líder o ser parte de un grupo juvenil? Para ayudar a otra gente a acercarse más a Dios y que en verdad llegaran a conocer un Dios que pueda hacer varios milagros. Tercera pregunta, ¿cuál es la meta que quieres cumplir a través de este grupo? La meta que yo quiero cumplir es que Dios, que conozcan a Dios y que tengan una relación personal con Él. Que tengan alguien con quien comunicarse cuando en sus tiempos difíciles en la vida. Y última pregunta, ¿cómo la religión te ayuda a ser mejor persona? En tu opinión. En mi opinión, la religión te ayuda a ser mejor persona. En la manera que Dios, cuando tú tienes a Dios adentro de tu vida, hay algo diferente de ti. Hay algo que yo le digo, que mi iglesia reconoce como el Espíritu Santo que Dios habla. Te puede hablar por visiones, por sueños, de varias maneras. Pero Dios te puede ayudar en muchas maneras y sin más horas y Dios te puede ayudar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias. La primera pregunta es, ¿cómo tú crees que la religión afecta a la gente en sus acciones y decisiones? Bueno, creo que nuestras decisiones que hacemos son afectadas, especialmente cuando tenemos religión en nuestra vida, porque tenemos que pensar en el resultado. No queremos pensar en lo que podría suceder ahora mismo, pero pensamos en lo que Dios haría, ¿sabes? Entonces pensamos en lo que Él haría. Simplemente y básicamente. La segunda pregunta es, ¿por qué decidiste empezar un grupo o club en tu escuela? Bueno, mis amigos y yo queríamos empezar este club porque queríamos compartir las buenas cosas que tenemos en nuestras vidas y en otras vidas también. So, we wanted to bring the many blessings that we have in our lives and also make sure that, like, there's more than just than what we have here, you know? Like, there's, there's like a whole new world of what we can also depend on and we can see, oversee things. Ok. La tercera pregunta. ¿Cuál es la meta que tú quieres cumplir a través de este grupo? Bueno, um, our goal, I suppose, is just to, just to share the word of God. There's no, there's no specific number that we want to have in our club members or anything. We just want to share how the love of God really is great. Cheers. Once the ladies is cumplрев led. Done.